Esta es mi segunda locución en medio de la situación que hoy está viviendo Colombia. Un gobierno débil sólo se sostiene sobre los cañones de los fusiles. Esa es la triste paradoja del gobierno de Duque. Duque, en su afán de hacer trizas la paz, purgó los altos mandos del ejército y la policía de quienes eran partidarios del proceso de diálogo, y le entregó la cúpula de ambas fuerzas a Uribe. Hoy Duque es prisionero de Uribe. No sólo le entregó la fuerza pública, es decir, las armas, sino que le entregó el dinero. El ministro Carrasquilla sólo obedecía a Uribe y a los banqueros. Dos grandes errores de política económica cometió Carrasquilla. Primero, siguiendo la orden de Uribe, hacer aprobar la reforma tributaria del 2019, donde se rebajaban entre 9 y 15 billones de pesos los impuestos anuales que pagaban petroleras, carboneras, bancos y otras grandes corporaciones. Y segundo, ya con el COVID, sobre endeudar el Estado, gastando dinero de deuda pública para mantener las utilidades de los dueños de los bancos, que alcanzaron 14 billones de pesos el año pasado, mientras todo el país se quebraba y pasaba al hambre. En sólo dos años del gobierno, Carrasquilla desfinanció el Estado y lo sobreendeudó, haciendo la situación económica insostenible. Desesperados para remediar el enorme déficit fiscal que ellos mismos provocaron, Duque, Uribe y Carrasquilla acudieron a lo de siempre, a pasarle la factura a los que menos tienen, impuestos a la comida para los hoy hambrientos, e impuestos al salario y el ingreso laboral a los que aún trabajan. En un país con el hambre galopando, arrinconado por la pandemia, la nueva propuesta de reforma incendió la pradera. Ahora buscan culpables, tratan de volverme responsable, como si desde el principio no les hubiéramos advertido del inmenso error que cometían. La respuesta de Duque a la enorme protesta social que él mismo desató es el ejército y la policía. Trajeron un degradado intelectual neonazi de Chile para adoctrinar mentes débiles en conocimientos dentro de la oficialidad, y construyeron la teoría de hacer de la manifestación, que es un genuino derecho democrático, un acto de guerra. El neonazi enseñó, Uribe lo repitió y dio la orden, y la policía disparó. Transformaron el postmodernismo en comunismo en su mente febril, tal es el desabrupto intelectual que defienden, e hicieron lo que la gente del común sí entiende, masacraron la población. Han desatado la barbarie en Colombia. Asesinan a nuestro pueblo, recorren las calles buscando a quién disparar, a quién dañar sus ojos, a quién torturar y violar, a quién desaparecer. Y aun así, con tanta barbarie desatada, hoy hay que salvar a Duque de Uribe. Duque debe garantizar por mandato constitucional la paz social, y por ello he decidido expresarme de nuevo, proponerle estas cosas al país y a Duque pensando en recuperar la paz social y el predominio de la vida. Desde la economía, para recuperar confianza en los mercados del mundo, y salir de la calificación de bonos basura, de nuestra deuda, que la encarece sustancialmente y nos deja sin oxígeno para combatir el COVID, le propongo a Duque deshacer el entuerto de Carrasquilla, derogar la reforma tributaria del 2019. Así el Estado podría volver a recibir de 9 a 15 billones de pesos anuales, con los cuales se reduce sustancialmente el déficit presupuestal y se calman los mercados. Claro, los petroleros, carboneros, banqueros, tendrán que volver a pagar los impuestos que ya pagaban en el 2018, pero el país tendrá la base para volver a prosperar. Solo se necesita una frase en un proyecto de ley, o un decreto de emergencia. Es fácil, puede hacerse, es necesario hacerlo. Pero el problema más grave de Colombia no es el problema de las finanzas públicas, hoy el problema es el social. Son tantos los muertos provocados por Duque, es tanta la violencia desatada contra nuestra juventud popular que estamos al borde del punto de no retorno. La sociedad puede levantar la bandera de la renuncia de Duque y el adelanto de elecciones, y Duque, o quien los sustituya, puede disparar las armas contra el pueblo. Aún eso es evitable, y por eso quiero dirigirme a la nación colombiana. Le pido al Comité de Paro reorganizar la movilización, volver a colocar fechas precisas, permitir que las asambleas populares integren su instancia, determinar los objetivos concretos que se piensan conseguir. Si se piensa en el cese de actividades, la huelga general se expondrá menos a la población a las balas. Lo que quieren hoy es enfrentar pueblo con policía y ejército para tener la excusa de un golpe de Estado que impida las elecciones que van a perder. Van a sacrificar al Duque débil y vendrá una suspensión del Estado de Derecho con muchísimos más muertos por delante. Evitar la confrontación con la policía y el ejército es fundamental. Le pido a manifestantes y a policías y soldados confraternizar en las calles, a que se den un abrazo y no se cumpla el designio de la muerte generalizada. Es pueblo con pueblo, hueso con hueso, carne de la misma carne. La paz puede nacer en la calle misma. Le solicito a la oficialidad media del ejército y de la policía no caer en la trampa. Ya Uribe produjo una derrota moral e histórica al ejército con sus 6.402 ejecuciones extrajudiciales. No fue Uribe y los políticos que idearon esta estrategia los que fueron a la cárcel. Son los uniformados los que mandan a la cárcel y a la mirada de la justicia internacional. No repitan un segundo error más grave, que al mancharse con la sangre de miles de manifestantes, la nueva oficialidad termine procesada en los tribunales internacionales, olvidada por los políticos que dieron las órdenes. En las manifestaciones no está el terrorismo y el narcotráfico. En las manifestaciones está la constitución y la patria. Y me dirijo directamente a Duque. Usted, presidente, ha labrado el camino de su propia debilidad. Se ha dejado encarcelar de viejos locos omnubilados en teorías conspiratorias inventadas por los nazis de hoy. Libérese. Nosotros lo ayudamos. No vamos a reunirnos con usted y hacer teatros de democracia de día mientras se nazacra al pueblo en las noches. Esa foto no es necesaria. Hágalo más fácil y directo. Reúnase con el movimiento social que está en la calle. Muchos de ellos votaron por usted. Acuerde la agenda social con ellos. Eso no lo hará débil. Débil es usted ahora. Eso lo hará fuerte y podrá encarar bien su último año de gobierno. Un año que debe dedicarse a la vacunación de la gente, a la vida de la gente, y nosotros queremos y podemos ayudar en eso. No se hunda en el camino de la muerte. La historia no lo olvidará. Navegue por el camino de la vida, que la misma historia se lo reconocerá. es aún usted joven. Tiene mucha vida para mirar de frente a su sociedad y no vivir bajo la vergüenza. Una vida de vergüenza no vale la pena vivirla. Abra el diálogo social no para hacer trampas o dividir la gente en las calles, como sugieren siempre torpes asesores que no conocen más que el parque de la 93. Hágalo con franqueza, con las posibilidades reales del Estado, que serán siempre menores a las exigencias. Pero esa franqueza posibilitará los acuerdos, lo que yo llamo el pacto y garantizará la paz social. Duque, somos gente de paz. Por ella hemos luchado durante décadas. Sea usted también un hombre de paz.